Muy buenos días, qué gusto saludarlos nuevamente y como en cada ocasión y por supuesto con todos los detalles del pronóstico del tiempo, ya tiene planes para este fin de semana, vaya considerándolos porque el día de hoy domina este ambiente cálido, las precipitaciones están completamente descartadas para el día de hoy, muy favorable para cualquier actividad al aire libre. Por lo pronto para esta tarde aquí en Monterrey la temperatura máxima es de 29 grados, se mantiene soleado, brumoso el ambiente, después por la noche cerramos la jornada con 18 grados y con un cielo despejado. ¿Qué es lo que nos espera en los próximos cinco días? Para el próximo domingo mañana llega un nuevo sistema frontal pero no hay un importante descenso en la temperatura, pero sí las precipitaciones presentes en un 40%, la neblina también presente mínima de 14, máxima de 18, el lunes todavía con estas mismas condiciones 12 grados al amanecer, 22 por la tarde, las precipitaciones muy ligeras en un 20% y ya a partir del próximo martes remontan las altas temperaturas, todavía mañana frescas de 15 grados, pero máximas entre los 27 y 28 grados con un cielo soleado, ya descartadas estas precipitaciones. Hacia puntos del norte del estado se mantiene soleado para esta jornada, también descartadas las lluvias mínimas entre 17 y 19 grados y máximas entre los 26 a los 28 grados. Hacia puntos como Sabinas Hidalgo mínima de 15, máxima de 26, se mantiene parcialmente soleado, también descartadas las lluvias para el día de hoy, pero el domingo cambia este panorama, 18 la máxima y en un 30% estas lluvias. Hacia puntos del sur del estado se mantiene soleado a parcialmente soleado, temperaturas iniciales destacamos Galeana y Doctora Arroyo con mañanas muy frías de un solo dígito entre 3 y 5 grados y ya la máxima entre los 21 a 23 grados y ya en los demás puntos se mantiene en los 29. Hacia puntos del linares mínima de 18, máxima de 29, se mantiene soleado, descartadas estas lluvias para esta jornada, pero el domingo se mantienen un 40%, mínima de 16, máxima de 19. En puntos de saltillo después de los 12 grados alcanzamos los 25, se mantiene soleado y si hablamos de la fase lunar actualmente estamos en una luna llena. El cambio es este próximo sábado 14 de enero a las 20 horas con 10 minutos le damos la bienvenida a una luna menguante. Estos son los detalles del pronóstico del tiempo, que pasen muy buenos días.